Casualmente, como dije recién, la avenida del trabajo no la habíamos inaugurado, el boulevard está terminado con luces LED, todo muy lindo. Y dijimos que íbamos a inaugurar una ciclovía, pero es mucho más que eso. Aquí ampliamos la avenida, lo que era una calle de 8 metros, hoy es una avenida de 16 metros, con los cordones como corresponde, con todo el sistema de iluminación LED, y por supuesto, la ciclovía paralela para tratar de que antes tenías al automovilista, al motociclista, al ciclista y al peatón caminando por la banquina en 8 metros, hoy quedan solamente el automovilista y el motociclista por la avenida, y el ciclista y el peatón vienen acá. Le voy a pedir a los ciclistas que también ahora toleren al peatón, porque también van a caminar por la ciclovía, y porque vamos a tener que pensar en hacer un espacio aparte para el peatón. Pero bueno, se va avanzando, esta zona, cuando no estaba la avenida, era una zona realmente muy complicada, esto era una ruta, hoy es una avenida hermosa, está iluminada como corresponde, tiene toda la seguridad que corresponde, y por supuesto, como siempre, hoy es una avenida ancha, decirle a los automovilistas que porque están en una avenida, sean más cuidadosos con la velocidad. El comercio está trabajando en varias ciclovías a la vez, esa zona de Anfunes en la parte de la ruta. Se termina de Anfunes, estamos en la calle Salas, ya pintando y terminando, todo el ingreso a Cuadro Nacional, ya estamos trabajando en Hipólito Yrigoyen, queremos llegar hasta el Cristo, y del Cristo tenemos que llegar a la villa, en las reparaciones de lo que fue la ciclovía ahí, que ya está muy deteriorada. Así que bueno, con ganas de que esto no pare, de que el trabajo sostenido en el tiempo es el que transforma, y estamos transformando San Rafael, y yo estoy, la verdad que muy dispuesto a eso. Gracias. Gracias. Gracias.